¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo una fragancia unisex árabe de un super lujo y seducción brutal. ¿Vale? Os voy a decir una cosa. Es una fragancia que ahora con 38 grados no pasa nada si te atomizas 10 veces, 15 veces esta fragancia árabe. Escuchadme, o sea, es anti-árabe. Porque estamos acostumbrados a las árabes potentes que, bueno, con 38 grados va a ser que no. ¿Vale? Entonces, ¿esta qué es? Totalmente al revés. Es limpia, atalcada, o sea, lleva más mezclado, atalcado. ¡Brutal! ¿Vale? Os voy a enseñar ya esta fragancia. Hace 6 meses que la tengo, ¿eh? Mirad, es esta maravilla de fragancia. Mirad, ¿eh? Esto es cartón duro y se abre por aquí. ¿Por qué empiezo a decir que se abre por aquí? Porque ayer intenté hacer... abrirla con vosotros y vosotras. ¿Y qué pasó? Que la intenté abrir por aquí y un poco más me quedo sin perfume. O sea, fue una locura. Pero bueno, gracias a Dios no ha pasado nada. Pero yo para ver cosas que me pasan malas, pues para ser que no, ¿no? Esto no es mi estilo. Bueno, entonces, ya está aquí entera y no pasa nada. Yo ya la había probado, llevaba... tenía un dicán, entonces ya sabía de lo que estaba hablando. O sea, solo la quería abrir con todos vosotros y vosotras. Y que me pasó, me pasó. Bueno, es igual, es igual. Total, aquí está enterita, enterita. Ahora os lo voy a enseñar y es una locura unisex, de verdad, atalcada, limpia. Esto es... bueno, ya os lo voy a contar. Voy a enseñaros primero la caja, ¿vale? Cartón duro. Os voy a poner por aquí el nombre para que seguro, si no lo leo bien, lo podáis leer vosotros. Es de la casa My Parfums y es un moustager. Bueno, ya os digo, os lo voy a poner toda la información aquí y en la cajita de descripción, ¿vale? Para que no os perdáis detalle. 80 mililitros, la caja brutal, ¿vale? Y aquí atrás los ingredientes, ¿vale? De el perfume. Mirad. Lo pongo así, bien. Así bien. Y el... Parte de abajo, ¿vale? Mirad. Yo creo que esto es una joya poco conocida porque My Parfums yo no sabía que existía. Fue casualidad y esta fragancia, ya os digo, hace más de medio año que la tengo. O sea, no es nada nueva. Pero ahora yo creo que es ideal para ahora porque cuando hace frío me apetece ponerme fragancias que digas, ¡guau! Pero ahora con esta temperatura tenemos que ser conscientes, conscientes de que no podemos ir a agobiar ni a nosotros ni a nadie, ¿vale? Entonces esto es una opción porque las fragancias árabes duran y mucho. Entonces queremos oler a limpio todo el día, queremos oler a mezcle. Ahora os voy a ir diciendo las notas que lleva en su salida, en sus medios y en su final. Pero deciros que realmente es una fragancia que dura unas 6-8 horas. Increíble, increíble, de verdad. Bueno, estoy encantada. Yo ya cuando leí que era de mousse y digo, ¡uy! A mí es que ya me gustan. Desde inicios de que yo me compraba perfumes, si llevaba mousse, mejor que mejor. Porque tenía este aroma como a limpio que ya me gustaba, ¿vale? Y bueno, fue encontrar esto y decir, ¡qué locura! Volverme la... quiero volverla a probar. Y volví y ya me la quedé. Voy a abrirla para que veáis que se abre por aquí. Ya os he dicho que la abrí por aquí. Y bueno, fue un festival de desgracia casi. Y mirad qué hermosura. Mirad. 80 mililitros de lujo líquido. Porque es que es esto. Mirad, ¿eh? Os voy a sacar de aquí el frasco. Esto es como una protección de terciopelo que lleva. Bueno, está súper bien la caja. La voy a reciclar, a tirar, tirarla como queráis. Porque yo después de lo que me pasó ayer, no quiero que me pase nada más igual. Mirad, el frasco. Mirad, qué locura. ¿Os habéis fijado en el detalle de las letras doradas con el lacito salmón? Bueno, a mí me parece tan bonito. Mirad, ¿eh? Tan detallista. Y es unisex, ¿eh? No es nada femenina. Al revés. Una fragancia de este tipo, atalcada, limpia. No tiene que ser mujer, ¿no? Porque huela limpio. No, 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 no. Esto a un chico... Bueno, por eso es unisex, ¿vale? Mirad. Vamos a sacar el tapón y voy... Me parece que no aguanta. Vamos a probar. No, no aguanta. Pesa mucho, ¿eh? Entonces, nada, no aguanta. Lo voy a sacar, lo voy a dejar por aquí. Y vamos a ver cómo atomiza. Bueno, el atomizador es brutal. Nada alcohólica. Nada. Es que ya sale con la frescura del afrutado verde. Esto es, de verdad, no pasa nada si nos atomizamos esta fragancia muchas, muchas veces. Lo que pasa es que te va a durar todo el día. ¿Y qué pasa? Que está muy bien. Una fragancia que te dure todo el día... Bueno, yo, 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 ya... Es que, claro, ya os digo. Ayer hice el vídeo, pero lo tuve que parar por lo que me pasó esto. Y os digo, esto es locura máxima. O sea, esta salida que tiene verde afrutada es impresionante. Impresionante. Y cuando va secando, te va quedando el cremoso jazmín y lirio de los valles. O sea, brutal. Brutal. Es que es tan fina esta fragancia, de verdad. Esto es muy, muy fino. Y luego, cuando seca, en el secado ya tiene el almizde, la batomca y el ámbar, ¿vale? No lo declara, no lo he leído en ningún sitio, pero yo le percibo un poco de iris, ¿vale? Y un poco de, no sé, entre iris, violeta, pero también un poco de vainilla. Pero una vainilla tipo bourbon, que le dicen, ¿no? Que no está nada mal, que ya sabéis que yo soy anti-vainillas. Pero esto es... De verdad. Esto, mira, a mí me recuerda como entrar en un hotel de super lujo. Y luego vas a la habitación y te huele todo esto blanco al limpio. Pero esto es a lo que me lleva esta fragancia, a oler a este super lujo, ¿vale? Es una fragancia que de verdad vale mucho la pena. Dura unas 6-8 horas, no sé si lo he dicho, pero realmente está muy bien lo que dura. Y el precio. Esta fragancia hace, ya os digo, hace más de 6 meses que la tengo. Pero os digo que me costó entre 20 y 25 euros, ahora mismo no me acuerdo, pero son 80 mililitros de una fragancia que... Son de esas que dices, bueno, si te costaran 60 las pagarías, porque realmente esto es ser... Se nota calidad. Se notan las notas de calidad. No se nota una fragancia... ¡Wow! Es que se nota muy, muy buena, ¿eh? Bueno, ya lo tienen las fragancias árabes, ¿no? Que tienen esto, esto que es que... No sé, es que no sé cómo contarlo. Pero a ver si se nota un poco como el aceitoso, que yo siempre digo, si se nota el... Bueno, sí, es que claro. No sé si se aprecia aquí en pantalla. Que yo tengo la piel muy seca, ¿eh? Que de siempre, pero mirad, yo sí que le percibo este punto como... Tampoco tanto. Tampoco tanto, pero de verdad. ¡Uf! Tengo la piel ya, tengo la piel ya, porque es que claro, cuando la abrí ayer, ya me la empecé... Bueno, claro, ya la tenía abierta y digo, ¡Wow! Me la voy a poner porque ¡Wow! Me encanta, me encanta. Y ya me fui con la fragancia. Pero deciros que es que esta mañana... Estoy haciendo el vídeo y ayer fue a las 4 de la tarde. Y aún esta habitación, entras aquí y huele a esto. A lujo. A lujo, de verdad. Es una locura, ¿eh? Bueno, estoy impresionada. Ya os digo, 40 grados, 38 grados. Os podéis poner esta fragancia que no molestáis ni os molestará. No agobiaréis a nadie y es una locura. Un descubrimiento de My Parfums que de verdad... Esto de los perfumes cada día es un mundo, un descubrimiento. Y qué locura. Esto es una locura. Esto es no parar, ¿eh? Esto es no parar porque cada día te gustan cosas nuevas. O sea, el olfato se va desarrollando y hay cosas que te encantaban, ahora no te gustan tanto. O al revés, ¿no? O cosas que te encantaban y ahora dices, bueno, pues sí. Con esto queda mejor. Locura, locura. Yo estoy encantada con esta última fragancia árabe que ha abierto. Da miedo, da miedo. ¿Para qué deciros? Que con esta temperatura abrir una fragancia árabe... ¡Wow! ¡Wow! Pero es que ya os digo, nada, nada. Podéis en pleno agosto poneros esta fragancia que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Bueno, dejo aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle un like o suscribiros si podéis. Si no, no pasa nada ahí. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!